Sentemos este de aquí y nos te pegamos, ok? Ah! Nooo! Ya ni modo! Pensé que le iba a dar, eh? Pensé que basaba por la... Ok chicos, aquí estamos en Identity 5 y estoy en otra cuenta que utilizaba hace bastante tiempo en la cuenta Smurf. Que ya no la voy a utilizar, ok? La voy a vender. Y es que tengo aquí en esta cuenta, tengo la skin de Checking Anami, creo que junto con su accesorio, creo que me salió en el evento de Dangarrompa. Que fue hace bastante tiempo, decir la verdad. También tengo la skin de Edward Scissorhands. De la colaboración con la película esta de Johnny Depp, no? Bastante antiguo de ser verdad? O esta colaboración fue una de las primeras creo, no? Más o menos por ahí, no? Una de las primeras casi quedando por la mitad, no? Está la skin brutal, voy a grabar varios gameplays eso sí. Y la skin de rango S de sus cubos. Curiosamente la primera skin de rango S que me ha salido en alguna esencia, ha tenido que ser justamente en la cuenta de Smurf. O sea, la primera, ni siquiera en la principal, o sea, fue aquí justamente en la cuenta Smurf. Pero bueno, es una skin bastante bonita, es bellísima, voy a grabar un huevardo de gameplays en realidad. Voy a grabar muchísimos, tanto con estas dos skins de aquí, como con la de Checking Anami. Y voy a vender la cuenta, no? Lo voy a vender porque sinceramente no me doy tiempo, no me doy abasto, solamente estoy con la principal. Y ya tengo el otro, no? Que me regaló Casumi donde está la skin de la Nayat, la rango S. Pues esa de ahí voy a utilizarla, no? A partir de ahora. Y esta de aquí la voy a vender, voy a ver cuánto se puede tasar, cuánto puede costar y demás. Porque tiene estas tres skins, que son interesantes, quizá no tengan muchas, pero bueno. Son skins que ya nunca van a regresar, no? La de su cubos, que es limitada. Y la de Scissor Hunts, que también es ilimitadísima. En tu fucking vida vas a volver a ver una cuenta que se vende así ya con esta skin de acá. Bueno, mejor sí, pero es muy poco probable, eh? Igual esta skin, wow, me hubiese gustado tenerla en la cuenta principal, eh? Está brutal, loco. Yo me pregunto yo por qué rayos no me puse esta skin de aquí, eh? No me la compré en su tiempo, wow. Es que está brutal, eh? Está brutal, loco. En fin, poco más que decir, voy a grabar algunas partidas con esta skin de aquí. Se ve muy realista, ni siquiera tiene ojos de botón, eh? Voy a grabar algunas partidas y ya quedamos, no? Ok, pues parte de chicos con la skin de Edward Scissor Hunts. Edward, bonitos tijeras, del Rieperiño, no? Lo que es, eh? Ahora me arrepiento de no tener esta skin. A eso sí es un poquito rara la Hitbox porque tiene las manos ahí un poquito recogidas. Generalmente el Rieper tiene las manos sin estar recogidas. Eh? Porque las tiene estiradas. Pero en cambio este no, sabes? Es un poquito, te confundo un poquito en realidad, te confundo un poquito. A ver si venimos por esta zona de aquí, vamos por allá. Tu, 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 tu. Uh! No voy a cazar a Mikin Kardashian, eh? A Mikin Kardashian la quiero cazar, ok? Eh, 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 eh! Jejeje, casi! Jejeje, qué pasa hoy? Por qué has esperado? Wow, por fin, ok? Voy a llevarme a mi, a mi novia. A la silla. A la silla. A la silla que me dan unos en ton... Ah, qué broma. Pues ya está, ¿qué hacemos a Dancer? Pero incluso la voy a dejar al final, ok? Vamos a dejar al Dancer hasta el final. Creo que sería la mejor en realidad. Y me voy a ir a por otro Zorbi, ok? Casi te doy, eh? Ahí está. Te confunde bastante el tema de la Hit-Bots de esta skin de aquí, eh? Porque como tiene la mano recogida, no sabes si le estás pegando en realidad o no le estás pegando, ¿sabes? Creo que incluso me ha pasado varias veces de que fallo la foggy. Pero bueno, no, es una cuestión de percepción y ya está. Con un poquito de práctica te terminas acostumbrando a la skin y ya, no? Lo que pasa es que hay mucho problema, eh? Ahí está. Estamos aquí. Eso te puedo romper algo, creo. Si puedo, si puedo, eh? Tres. Cuatro. Ahí está. Igual, como son Zorbi chiquitos, creo que lo voy a dejar en empate, ya? Tampoco me quiero... Tampoco me quiero pasar de buzón aquí. Somos unos desalmados, pero unos desalmados justos, ok? Ahí está la pipolura aquí. No, que vengan, eh? No te veo. No hay fastidies en la calle, ¿en serio? Jeje, recata. Así que atravesado, eh? Parece brutal la skin, eh? Mira cómo se le ven las manos de la tijerita. Uh! Me quedó. Está... Brutal la skin, eh? Yo creo que incluso me la pondría... Mira, si tuviese la skin en la cuenta principal, la utilizaría en lugar de la del... La parca, ¿sabes? La de rango ese. Esta es una skin de rango A, pero es que me parece que es mejor que la de rango ese, eh? Son las cosas como son, eh? Por allá, eh? Hola! Oh! Brinca! Ahí está! La cosa... Esa esfera roja te... 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 te cancela la animación de ataque, ¿sabes? No te deja pegar. Te pa' la silla, eh? Por malcriado. Por malcriado te vas para la silla, eh? Jeje, igual le cayó. ¿Ahí está? ¿Cómo es el cargador, ver? O el cargador también... no sé, es que las garras me parecen muy cortitas, eh? O sea, debe ser igual impresionado, mira ya está, eh. Bueno esta bonita, esta bonita la skin. Es una skin rara que casi nunca van a ver. Muy rara vez la vas a encontrar. Porra doctorcita, monta la dancer, para quien es la dancer o que a ver, donde estas dancer le vamos a dar una caricia, y nos rendimos ok, esta por aqui, esta por aqui en la esquinita que tiernita esta por aqui en la esquinita, esta con miedito, esta con miedito la dancer a darme en la esta chiquitita. Como te atreves a pegarle a tu novio? Que te fregaste dancer ya? Funadisima mi siela eh, funadisima. Bueno que se vayan ok? En fin chicos, vamos a una siguiente partida, y let's go no? Ok pues, siguiente partida chicos, con el manitos tijeras, vamos a ver que tal no? Estas partidas las vamos a dejar en empates ok? Porque son survis, entre mamut, alcecito por ahi, son chiquititos todavía, son bebitos. Así que vamos a tratar de los bonitos ok? Pero si veo que lo hacen muy bien, si veo que rochan muy got, lo casamos y no, sin vaselina eh, sin vaselina y sin nada. Aquí sin, sin tregua, ah mira por aqui estaba la droga, te vi te vi. Boom. Jeje, ni siquiera se esfuerzan a esquivar. La perro te hace eso. Ahí te? Prospector, y aquí yo tu amiguito. Creo que tú no saltaría por ahi eh? Wow, pensé que ibas a correr directo eh. No, no, vení por aqui chon, vení por aqui, nada, estoy arriba eh. Jeje. Que chistoso. Bueno, que tal Emil, como estas? Como estas bro? Todo bien o que? No te ibas a escapar eh, no te ibas a escapar bitch. Ahi esta? Ahí se gasto el Ty Turner, la prises no? La prises fue a rejatar al prospector. Y ya. Aquí veo a la prises escondida, siendo la del ninja. No le voy a funcar. Ahi esta. Ahi esta. Ahi esta. Ahi esta. Ahi esta. Bueno, que es la cordia. Vamos a irnos por el prospector ok? Ya que esta por aqui avanzando la maquina. Siempre vean si la antenita se mueve. Porque si la antenita se mueve es porque hay alguien por aqui. Si no se mueve la antenita pues no hay nadie. Si no. Pues no hay nadie mi cielo. Si no hay nadie your own que ha perdido. Pensé que le ibas a derrer. Pensé que pasaba por la garda. Alan que pendejada hiciste? Que fuese de ahí bro? WTF? Palet inverso, la nueva estrategia de Stun Para que quieres diseñar al Hunter del otro lado? Si podrías diseñarlo de tu lado si o no? Yo creo que Está por aquí, ha visto marquitas? No está abriendo cofres Cómo osas abrir cofres en mis narices? Arrejate el paciente en serio al otro? Ahí está Sentemos esta de aquí y nos tapeamos, ok? Ah, justamente la terminaron, que sortudo que eres loco Que sortudo que eres Justo la acaba todavía Están por aquí creo, le he visto las marcas? Ahí está Coderas? Ok Cinco de las misilas Este va a rescatar de nuevo bro A ver Ahí está No, está Ah!! Ahí está Amén igual la partida es victoria ya si ya esta ganado ya tres maquinitos tan bebitos tan chiquititos ya esta que se demora y la dejamos en empate ok que se vayan 12 segundos me quedan todavía 12 segundos para dar su render bien chicos espero que les haya gustado estas partidas con el Edward Scissorhands nos iremos viendo hasta otro siguiente video y hasta la proxima bye bye y